El tema de hoy es procesador de texto Word y sus herramientas. Word es una aplicación informática orientada en el procesamiento de texto. Fue creada por la empresa Microsoft y viene integrado en el paquete opimático denominado Microsoft Office. Composición de Word. Word posee las siguientes herramientas. Inicio, insertar, diseño de página, referencia, correspondencia, revisar y vista, las cuales las encontramos en la parte superior de nuestro programa. A continuación les presento atajos básicos para practicar en Word. Esto te permitirá manejar de manera más eficiente y rápida tu procesador. Pero antes déjame explicarte brevemente qué es un atajo. Los atajos son combinaciones de teclas que presionamos para que el computador realice rápidamente una función. A continuación los atajos más utilizados en Word. Control-C nos permite copiar texto. Control-B pegar. Control-X cortar textos. Control-Z nos permite retroceder. Control-P nos permite imprimir. Control-G nos permite guardar. Y Control-E nos permite seleccionar todo un documento. Es importante que explore las herramientas de Word. Practica en la creación de documentos y aprovecha al máximo todo lo que este programa te ofrece. Hora de trabajar. Investiga 7 atajos que no se hayan mencionado anteriormente. Y practica en casa. Gracias por la atención prestada. Recuerda que estuvo con el profe Oliver Perea Valencia. Dios les bendiga. Chao, chao. 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 Chao.